¡Suscríbete! 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 Voy a Toledo Le stärque para monedimittos Si tú le dices Si v negro en polémica Vino a polémica Vino a polémica Vino a polémica Vino a polémica Lo GOAT El darleó al cablawida Vino a polémica Lo GOAT Tiene la cara, por favor esto tiene la cara Tiene la cara a mi novia, cuando viene Y que me da flores con el tiempo que tengo en mi casa una riante. Y que me da flores con el tiempo que tengo en mi casa una riante. Y que me da flores con el tiempo que tengo en mi casa una riante. Y que me da flores con el tiempo que tengo en mi casa una riante. Y que me da flores con el tiempo que tengo en mi casa una riante. Y que me da flores con el tiempo que tengo en mi casa una riante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!